Como te cuento, es una jornada de intenso debate allí en el recinto de la Cámara Alta en busca de la aprobación de la ley de bases. Mientras que afuera, organizaciones sociales, sindicales y también manifestantes protestaron en contra de la posible aprobación. Durante este mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando aún seguían en pleno debate, se habían concentrado en las inmediaciones del Congreso y sin embargo hubo tensión porque la policía arrojó gas pimienta en principio allí sobre alguno de estos manifestantes. ¡Auxilio! ¡Sos diputados de la Nación! Bueno, lo que vos estás viendo en este momento tiene que ver con un escenario de mucha tensión porque diputados nacionales de distintos bloques, estos que estás viendo acá son diputados de Unión por la Patria, Eduardo Valdés es él, se encontraba allí en las inmediaciones junto a otros legisladores como Leopoldo Moró, aquí en imagen, realizando un respaldo a la protesta, hubo un momento de tensión y también terminaron ellos afectados a partir de lo que ocurrió con el momento en el cual se repartieron allí gases lacrimógenos. Pero la tensión no se redujo, de hecho a esta hora en el perímetro del Congreso Nacional está trabajando nuestro compañero en otro de los móviles, Cristian Doldán, porque está pasando esto, Cristian. En estos momentos la policía avanzando sobre la avenida Rivadavia hacia Rodríguez Peña para terminar de desalojar a los manifestantes que se habían reagrupado después de que durante la tarde habían sido desalojados. En estos momentos un carro hidrante de la Gendarmería, otro de la Policía Federal Argentina y dos vallados humanos con Policía Federal Argentina y por el otro lado Policía de Seguridad Aeroportuaria, teniendo en cuenta que durante toda la jornada actuaron cuatro fuerzas federales. En estos momentos se recrudece la situación aquí, vemos allí por Rodríguez Peña, cómo escapan los manifestantes, así lo tenemos a 100 metros, estaban recién desplegados, ubicados ahí en Callao y Rivadavia, sacaron el vallado metálico que separaba a los manifestantes de la zona del Congreso, justamente del Congreso de la Nación, y ahora los policías avanzan con gases lacrimógenos, también con balas de goma para retirar a los manifestantes, teniendo en cuenta que eran muy pocos, fue bastante rápido, con un avance de media cuadra, terminaron por despejar a todos los manifestantes que estaban aquí, y continúan, vamos a ver, vamos a acercarnos a... Podemos tener una mejor imagen de lo que está ocurriendo ahora, se hace un poco difícil de respirar, ¿no?, por la cantidad de gases lacrimógenos que están tirando en estos momentos, que uno respira, vamos a avanzar hacia Rodríguez Peña para mostrarles cómo los manifestantes van saliendo, aquí tenemos la imagen desplegada, el carro de la Policía Federal Argentina, también de la Gendarmería, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, dos vallados humanos a la altura de Rivadavia y Rodríguez Peña, han logrado que todos los manifestantes que estaban en esta zona, terminen de despejarse por una cuestión como por ejemplo esto, ¿no?, esto que tenemos acá, si giramos hacia la derecha, vemos cómo volvían a prender fuego, montículos, y esto se fue dando durante toda la tarde, durante toda la tarde se fue dando, y hay que tener en cuenta que se habían reagrupado los manifestantes después de ser despejados por la policía cerca de las 7 de la tarde, en ese momento los efectivos de seguridad terminaron por retirarse, Cristian, no te preocupes, sabemos que es muy difícil estar en esta situación, hay mucho gas lacrimógeno esta noche, esta tarde allí en la zona del Congreso, se hace muy difícil poder respirar, hablar e incluso mirar cuando vos estás en un contexto de esta naturaleza, te agradecemos, allí la cobertura de todo lo que está pasando en este momento, donde las fuerzas federales están intentando despejar por completo las inmediaciones del perímetro del Congreso, esa es exactamente la intersección de la avenida Rivadavia y la calle Rodríguez Peña, observábamos como los manifestantes circulaban por Rodríguez Peña rumbo a la zona de la calle Sarmiento, intentando sostener un camino de salida. Estos episodios comenzaron este mediodía y todavía a esta hora continúan, en momentos en los cuales se espera que avance el debate ya dentro del recinto, para perfilar la votación en general. Por supuesto, los gases que se usan en este tipo de actos son muy fuertes, son muy contundentes, producen un ardor profundo en la garganta, en la piel, en la vista, se hace muy difícil poder sostener la voz, y con esto se debilita a aquellas personas que la policía consideran que deben ser detenidos. A lo largo del día, esta imagen que estás viendo tiene que ver con la forma en la que los efectivos trasladaban a la zona de la puerta principal del Congreso aquellas personas que resultaban aprendidas. Ahí escucho el dale de Cristian, una buena señal. Cristian, ¿qué pasa ahora? Sí, 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 continúan con el carro hidrante, en este caso de la Policía Federal Argentina, accionando sobre este montículo que prendieron fuego los manifestantes. Entonces, vemos ahora, sí, muy poca gente. Vamos a girar hacia la derecha para mostrarles la plaza de los dos congresos con muy pocos manifestantes. La realidad es esa, muy pocos manifestantes que, como decíamos, se habían reagrupado hace por lo menos una hora, después de ser despejados durante la tarde con el avance de las cuatro fuerzas federales. Pero ahora, después de que la policía se había replegado y de esta manera tomaron nuevamente por lo menos el control de la avenida Rivadavia y Callao, bueno, para poder terminar de avanzar esto, bueno, es por eso que avanzaron nuevamente la Policía Federal Argentina y también la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A esta hora hay que decir que 18 personas han sido detenidas producto de los incidentes que se dieron durante toda la tarde. 16 hombres, dos mujeres y a uno de ellos, un hombre de 41 años, le encontraron una granada de gas lacrimógeno de fabricación militar. Esto para tener en cuenta con la preparación con la que algunos de los manifestantes llegaron, dispuestos a poder enfrentarse cuerpo a cuerpo con la policía. Hay que decir también que, por lo menos, los que nos informan a esta hora son tres policías, tres efectivos de seguridad que terminaron heridos producto de estos incidentes que a esta hora continúan en inmediaciones del Congreso. ¿Y cómo ocurre ahora?